Se ha escuchado a varios periodistas, ¿no Mateo? Bueno, lo que he visto es, son personas tirando una información equivocada con respecto al costo televisivo de la Premier League, pero la diferencia es muchísima. Y hay un análisis muy interesante, yo creo que después que ustedes escuchen esto, van a pensar dos veces, si de verdad deberíamos quejarnos o no de lo que recibimos a través de... Bueno, sí, quiero que sea muy claro, no estoy defendiendo a Wynn. No, 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 pero tú sí vas a hacer ver a la gente dónde está mejor invertido el dinero por lo que ustedes, los seguidores del Junior o de otros equipos de Colombia pagan, ¿no? Anual, anual. Adelante. Lo que pasa es que para solucionar un problema hay que saber cuál es el problema. Y la gente está haciendo unas comparaciones muy superficiales con, teniendo en cuenta obviamente el espectáculo de Liverpool City, con lo que se paga aquí en Colombia y lo que se paga en Inglaterra. Salió un tuit que, bueno, se hizo bastante viral, de un periodista que se llama Paolo Arenas. ¿Qué es periodista? Supuestamente, supuestamente es periodista, supuestamente es periodista. Dice en su cuenta de Twitter que es periodista. Y dice también que es, que él es estadista. No, estadígrafo, estadígrafo. Ajá. Él es estadígrafo. Ok. Pero tiró las estadísticas malas. Él dice aquí, en Inglaterra, ver la Premier League cuesta 13 libras por mes. Entonces, el salario mínimo allá es 8 libras y 99 centavos por hora. En Colombia, la Liga Colombiana cuesta 30 mil pesos por mes. El salario mínimo por hora son más o menos 5 mil 800 pesos. Trabajando 40 horas semanales. Entonces, él dice, ver City, Liverpool les cuesta 2 horas de trabajo. Ver Envigado, Santa Fe nos cuesta más de 5 horas de trabajo. Y realmente es una comparación que no es válida. Porque lo que él está tirando, creo yo, como el precio de ver la Premier por mes, es lo que uno podría pagar para un solo partido. O sea, él, como alguien que maneja las estadísticas, debe saber que no puedes combinar dos estadísticas diferentes para hacer un punto. Él está tratando de comparar proporcionalmente lo que se paga y lo que se gana en Colombia con lo que se paga y lo que se gana en Inglaterra. Realmente, esto es lo que cuesta ver todos los partidos de la Premier League en Inglaterra. Porque se necesitan 3 suscripciones. ¿3 suscripciones? Para ver todos los partidos. Para ver la mayoría de los partidos, solo necesitas uno, que es de Sky Sports. Que yo conozco a alguien que paga las 3. Bueno, hay gente que... Una pregunta, Mateo. Ahí entra el campeonato... Esto es en Inglaterra. La Premier. Sí. La Copa de la Liga y la FA. Yo solo estoy hablando de Premier League. Yo no sé si esos torneos están incluidos. No, no, no. Porque aquí en Wynn es la Copa Colombia y la Liga. La Liga femenina. Y el torneo. Yo me imagino, Roche, yo me imagino que sí. Pero vamos a hablar de solo de ligas por ahora. La Premier contra la Liga colombiana. Exacto. Para ver todos los partidos, tienes que pagar casi 63 libras por mes. No son 13, son 63. Porque entre 3 canales diferentes se reparten los derechos. Ahora, la mayoría de los partidos están en Sky Sports, que cuesta 41 libras. 41 libras. BT Sports, que es el segundo en cantidad de partidos, cuesta 15 libras por mes. Y Amazon Prime, que es nuevo en Inglaterra para los partidos de Premier League, cuesta más o menos casi 7 libras por mes. O sea, casi 8 horas de trabajo para pagar la transmisión. Todo el mes. Pero esto es para todo el mes. Entonces, en total se paga casi 63 libras por mes. Para ver todos los partidos. Aquí en Colombia, aquí en Colombia se paga 30 mil pesos para el plan de Winsports mensual. Y ahora está la promoción de 24 mil, 25 mil pesos. Sí, ahí hay promociones. También en estos paquetes de Inglaterra, también ellos tienen promociones. Pero vamos... ¿El precio estándar? Sí, estos son los precios estándar. Exactamente. Yo creo que en vez de mirarlo proporcionalmente a lo que gana la persona con el salario básico. Vale la pena comparar los precios con los abonos de los equipos. Lo que uno paga para ver todos los partidos de la Premier League en un año, es lo que podría costarte el abono más costoso de un equipo como el Liverpool. O sea, uno paga 800, casi 800 libras por año para ver todos los partidos de la Premier League. Y eso es más o menos lo que cuesta para ser un abonado de Liverpool. ¿Abonado? Sí. Sí, porque hay abonos más económicos que son como 600 y pico, 680 libras. Es como el abono más barato de Liverpool. Y el más costoso es más o menos 800, lo que uno paga para ver los partidos por televisión en todo el año. Comparando Winsports con los abonos aquí. Pues tú hablaste de 63 libras. Eso viene siendo... 67. 67, ¿qué al mes? Al mes. Y Winsports, 30 mil pesos. Ok, pero espera, para hacer la comparación. No, es que ya hice aquí la conversión. Pero espera, espera, espera. Terminar la línea de pensamiento. Winsports al año cuesta 360 mil pesos. Porque son 30 por mes. Por 12. Por 12. 360 mil por año. Uno paga para ver todas las ligas, todos los partidos de la Liga Colombiana. ¿Cuánto cuesta el abono más costoso del Junior, por ejemplo? Más de un millón de pesos. Para todo el año es millón 600. Por eso más de un millón de pesos. O sea, 800 por cada seis meses. Para un semestre, el abono más costoso de Junior es doble el precio de lo que cuesta ver todos los partidos de la Liga en un año. O sea, si queremos una explicación del por qué nuestro estadio es tan vacío, ahí la tienes. Entonces, no es Winsports que tiene que bajar el precio. Son los clubes que tienen que bajar los precios de los abonos. Ahora, el punto que quiero aclarar. O sea, Mateo, para hacer un paréntesis. Eso significa que como es tan costoso los partidos, mucha gente prefiere comprar el bono allá en Inglaterra que a comprar el paquete de televisión de transmisión. Sí, no, es que cuestan lo mismo. Por eso. Mucha gente prefiere, en vez de pagar por la televisión, abonarse para su equipo. Ahora, no puedes ver los partidos cuando el Liverpool no está en casa. Entonces, ¿cómo manejas eso? Esa es la pregunta también. ¿Al bar? Uno puede pagar, no, no. Uno puede pagar, uno puede pagar un, eh, un... Servicio solo. Para, uno puede pagar por partido. Que sale más costoso. Pay per view. Pay per view. Se puede ver los partidos que son. Y aquí también se puede hacer lo mismo. Uno puede pagar un precio para ver un solo partido con Winsports. En vez de tener la suscripción con ellos. Pero el punto es, aquí en Colombia, que allá en Inglaterra cuesta lo mismo. Un abono que pagar un año de suscripción. Aquí, el abono es tres o cuatro veces para un año lo que uno paga para ver la liga. Eso es un problema. Entonces, los equipos tienen que bajar los precios del abono, primeramente. Claro. También quiero aclarar, no estoy defendiendo a Wins. Porque... No, es que estés metiendo en contexto a la gente. Para que no se haga ilusiones falsas. Exacto. El tema con Wins no es el precio. La razón que nos duele esos 30.000 es lo que uno recibe por ese precio. Correcto. Porque tanto hay, por lo menos ayer, en la decisión del VAR, en el partido. ¿Cuánto se demoraron, Mateo? ¿El de Nacional América? No, no, el del Manchester-Liverpool. Ah, el del Liverpool-Manchester. Sí, el VAR. En la jugada de Sterling. Yo pensé, aquí mínimo tres minutos. ¿Cuál? ¿Cuál? Menos de 15 segundos. Ya todo funciona. En cambio aquí se demoran en promedio entre dos y medio y cuatro minutos por decisión VAR. Oye, y a veces, a veces la transmisión se congela y entonces queda uno ahí como, ¿y qué pasó? No, que la transmisión y empieza esta gente a hablar paja. Con comentaristas, primeramente, comentaristas muchas veces parciales, que ni siquiera a veces se toman el tiempo de memorizar los nombres de los jugadores. Es correcto. Ahí va a llevar el número otro. Caría con Mendoza. Obviamente, eso es lo menos, hasta cierto punto es lo menos importante, pero ni siquiera hacen lo mínimo. De conocerlo. De conocer. De alimentarse, de informarse acerca del equipo el cual van a nadar o van a transmitir. Sí, exactamente. Sí, van a comentarse. La calidad, la calidad del video, terrible, terrible, realmente. Y realmente la trampa de Winsports es que ellos prometieron internacionalizar al fútbol colombiano. Eso no lo van a hacer. Nunca lo van a hacer. Fue mentira. Mira Ecuador. La liga colombiana no existe fuera de Colombia. No existe. Porque están en un canal que no existe fuera de Colombia y que odian aquí en nuestro país. Que la mayoría de la gente le tiene fastidio. Sí. Y fuera del país. Mientras que la liga ecuatoriana. La liga pro. La liga pro de Ecuador. He visto partidos. Se puede ver en toda Sudamérica. Sí. Por ir a pie. Y la venezolana también se puede ver por otro canal llamado Gol TV. Imagínate. La venezolana. La venezolana. Y no es por malo, pero mira. Es que sabemos lo que está pasando en Venezuela. Y la calidad de la liga, perdón, es mucho por debajo de... Por ejemplo, muchas veces los equipos colombianos se tienen que con las uñas para poder ganar un dinero aparte y es las ligas internacionales. Sí. La Copa Sudamericana de Libertadores. Que es por ahí que le entra un poquito el dinero porque prometieron supuestamente casi mil millones de pesos anuales para los clubes. Sí. Y solo llegan 30 millones de pesos por mes. Sí, entonces eso es lo que yo propongo. Primeramente que los clubes bajen los precios del abono para que se llenen los estadios. Porque uno puede pensar que no es importante para la televisión, pero no es cierto. A mí no me apetece ver partidos con estadios vacíos. Es parte del espectáculo de ver un partido por la televisión. Entonces los clubes tienen que poner de su parte. Pero para que los clubes bajen también los precios del abono, Wynn tiene que pagarle a los clubes la plata que se prometió por los derechos internacionales que nunca llegó. Y los horarios también que cambiaron porque los horarios son muy fuertes. Horarios malos. Las canchas tampoco en buenas condiciones. Y encima de eso tenemos una estructura que está diseñada para el canal que tenga los derechos. Por eso, por alguna razón, tenemos el calendario más largo de todo el mundo.